Muy buenas a todos, Facher, ¿qué tal estáis? Pues yo aquí, como siempre, ya porque es que me tengo que reír por no llorar, si es que no nos pasa más porque no sé por qué, ¿no? Pero es que todo lo que nos pasa es poco y merecido nos lo tenemos y sobre todo esos que votan al actual gobierno que tenemos, ¿no? Lo mismo de siempre, amigos. Estaba aquí tranquilamente, me meto en Twitter y veo un precioso reportaje de televisión española, de esa televisión pública que pagamos entre todos, dándole cobertura a la emergencia social que hay en la Cañada Real, en Madrid, en el barrio Chabolista, donde los vecinos de allí pues no tienen luz y llevan varias semanas protestando. Vamos a ir al vídeo de la televisión española que tiene tela y lo vamos a analizar poquito a poco porque tiene un minuto y 39 segundos, pero es imposible, es imposible enfadarse más con tan poco espacio de tiempo, ¿no? Lo vamos a ver. Encienden estas lumbres a primera hora de la mañana, es la única forma, nos dicen, que tienen de calentarse. Atención, ¿eh? Atención, ¿vale? Atención, por favor. Nor nos invita a conocer su casa. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo aquí? ¿Lo veis? ¿Veis esto? ¿Veis esto? ¿Lo veis? ¿Lo veis, verdad? Yo os lo voy a enseñar bien. Aquí lo tenéis mejor, ¿vale? Es un Porsche Boxster, ¿vale? Que tiene ya algún tiempecito, es de más o menos de finales de los 90 por el modelo que se puede apreciar y pues este coche puede estar valorado sobre unos 12.500 euros, ¿vale? Y si es mentira, que no es este coche, que venga alguien y me lo diga, ¿vale? Entonces yo rectificaré. Pero es este coche, es un Porsche Boxster aparcado en la puerta de una persona del barrio de La Cañada donde la pobre, pues, lo está pasando, lo está pasando fatal. Mira, las cosas que tenemos, que se conservan sin nevera, que es frío que hace. Mira lo que tenemos para calentarnos. Atención, ¿eh? Bueno, estamos viendo que la casa por fuera, pues, parecía muy humilde y por dentro ahí estamos viendo que tiene su buen dormitorio con sus buenos muebles ahí y tal. Y dice que para calentarse tienen un hornillo metido en la habitación. Y digo yo, ¿qué culpa tiene nadie de que tengáis un hornillo metido en la habitación? ¿Por qué no lo ponéis en la cocina? Que es el sitio de poner los hornillos. Pero bueno. Esto pasa cualquier cosa y salimos volando todos. Tengo dos niños. El niño está enfermo porque, por el frío que hace. El frío es la palabra que nos... Tienes dos niños y tienes dos coches, ¿sí? Que los hemos visto cuando has entrado. Tienes uno ahí, ¿eh? Uno gris. Nor nos invita a conocer su casa. Y un pedazo de porche aparcado en la puerta de la chabola. Y esto es lo que pasa en muchísimos barrios chabolistas. Y el que diga que no, miente. Y el que diga que no, no ha estado en un barrio chabolista en su puñetera vida. En muchos de estos barrios chabolistas, pues, lo que es una chabola por fuera, tiene escoltado en la puerta un carrazo de lujo. Y por dentro es mejor que muchísimos chalets. Ya quisiera muchísimos chalets tener los equipamientos que tienen muchas chabolas, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasa cuando hay gente que va de modesta, que van de pobres, y no se sabe de dónde obtienen esos ingresos. Y luego son estos que también van a las colas llamadas del hambre a recoger alimentos. Mientras, cuando toman la vuelta de la esquina, la recogen en un porch descapotable. Sí, señores, sí, no es demagogia, no, no es nada, lo estáis viendo, es televisión española, ¿eh? Es televisión española, vamos a seguir viendo. ¿Por qué no va al colegio? Porque no se ducha y no pueden ir sin ducharse, sin lavarse la ropa, ¿no? Pero vamos a ver, están protestando por las luces y no va al colegio porque no se duche, porque no lavan la ropa. A ver, lo de la ropa lo puedo entender, pero ducharse, ¿qué tiene que ver eso con la luz? Pero nada, los niños para qué van a ir al colegio, que se queden ahí en casa, claro, instruyéndose en un ambiente muy saludable, claro que sí. Yo, mira, me tengo que estar haciendo la leche para mis hijas, y también tengo que hacer aquí la comida. La nevera vacía completamente, mira. Sí, la nevera vacía completamente, ¿vale? Pero un pedazo de aire acondicionado LG ahí instalado para que tú no pases frío, ¿eh? Ni calor tampoco, obviamente, porque es de doble temperatura. Claro, la nevera está vacía y nosotros tenemos la culpa. Mira, suelta. Niños, ancianos, enfermos, personas vulnerables, nos dicen que aquí, en la Cañada Real, la situación ya ha llegado al límite. Pasa mucho frío y necesitan una solución urgente. Claro. Muchos están enganchados a la electricidad de forma ilegal. Este es el problema, este es el problema. El problema no es que no tengan luz porque estén perdidos por la mano de Dios, no. El problema es este, el problema es que se enganchan a la luz, este es el problema. Se estaba manifestando el otro día diciendo que querían pagar la luz. Están con el eslogan de que quieren pagar la luz, ¿vale? Y de toda la Cañada Real, solo hay dos personas que pagan la maldita y puñetera luz. Ya está, nadie más, nadie más. Y ahora, cuando les falta la luz, dicen que quieren pagar la luz. Mira, chatos y chatas, vosotros no queréis pagar la luz. Vosotros lo que queréis es que os devuelvan el fluido eléctrico para seguir enganchando la luz. Y muchos de vosotros para tener la luz, ¿eh? Para tener plantaciones de María. Claro, y luego, pues, podemos comprarnos esos porchecitos. Mientras nos reímos de todos los anormales, que sí pagamos nuestro recibo de la luz. Pues claro que sí, hombre. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! Así también, yo, hombre. Así todos, así, claro que sí. Y ahora quiero lanzarle un mensaje a todas esas personas que quieren luz, ¿eh? Y que quieren tener derechos. Mira, los derechos no es una cosa que te la tengan que regalar. Solamente por pisar España. Ya estás en España, toma unos derechos, ¿eh? Porque estás aquí, no, no. Los derechos hay que ganárselos. Y si queréis luz, la pagáis. La cosa va así. La luz no es un derecho. La luz, si la quieres, es un servicio. Y te la tienes que pagar. Y si no, pues lo sentimos mucho. Aquí los españoles no vamos a pagaros la luz. Y veo muy bien y muy conveniente que si estáis haciendo un uso fraudulento del fluido eléctrico, no tengáis electricidad. Y no, no queréis pagar la luz. No la queréis pagar. Porque os han dejado retratados la compañía eléctrica. Solo dos vecinos de toda la cañada pagan el recibo de la luz. Mientras millones y millones y millones de españoles pagamos la luz para que vosotros tengáis luz gratis y hagáis con ella lo que os dé la gana. Sois unos sinvergüenzas. Así, simple y llanamente. Y a la del Porsche decirle que, de verdad, no sé qué carajos está pasando en este país cuando después de hacerse este vídeo público no tienes allí una redada de la policía investigando a ver de dónde sacas un coche valorado en más de 10.000 euros viviendo en una chabola. Y bueno, si te ha gustado mi vídeo, suscríbete, suscríbete al canal porque el 50% de las personas que ven mis vídeos no están suscritos. Y si estás suscrito, dale a la campanita. Y como siempre, gracias a todos los que dais like, comentáis, a los que compartís mi vídeo y por supuesto a los que me apoyáis a través de la membresía de Patreon y de YouTube. Así que nada, amigos, yo me quedo muy relajadito. Os doy las bendiciones, Fatcher, it y difundid la palabra.